Hace unos días estaba viendo videos de mi infancia, algunos mejores que otros, todos tenían algo en común. Los grabé con mi cámara de juguete. El amor a los videos viene del regalo que me dio mi papá. Una cámara que llevaba a todos lados, guardando conmigo recuerdos que de otra manera no tendría. Desde chiquita iba a ser YouTube. Hola, yo soy Michelle, la reportera, y vengo a mostrarles lo que está pasando en el mundo. Ahora sí, vamos con el video para recordar un poco de mi infancia e intentar sacar algunas buenas fotos. ¡Hola! Yo soy Michelle por si no me conoces y que hayan visto en este canal por casualidad. Y el día de hoy, como ya vieron en el título del video, voy a hacer un challenge, un reto muy extraño de fotografía. Tomando fotos con una cámara de juguete. Ustedes saben que esta cámara no tiene la mejor calidad, así que estoy un poco nerviosa. Pero para ayudarme está mi papá, Diola. Hola. ¿Por qué? Pues él sabe más de fotografía y me puede tomar mejores fotos. Sin más tránsulos, vamos a empezar. Esta es la primera locación, es un jardín botánico donde pueden ver hay puras plantas de desierto porque vivimos en una zona desértica. Creemos que aquí se va a ver muy bonito, como pueden ver es la hora del atardecer. Esperamos tener buena luz para que no se nos haga de noche. ¡Te ves bien cura! A ver, ¿boteas o allí? El primer outfit es una blusa básica negra, una chamarra que me parece que se ve muy bonita con los colores de aquí, unos jeans arremangados porque soy chaparra y ningún jean me queda y unos tenis blancos. Siempre traigo tenis blancos, lo siento, lo siento. Amigos, no puedo tomar a mi papá en serio con una cámara de juguete. Eso es lo que yo veo. ¡Miren los patitos! Pero nomás se me acercan y voy a salir corriendo porque me da miedo. Nuestra siguiente locación es aquí mismo en el parque, pero es de este lado de los pinos. No sé si me pueden escuchar por el sonido de los carros. Mi papá se quiere rendir en este challenge. Dice que es de juguete y que no va a tomar buenas fotos. ¡No papi, ni todos buenas fotos! ¿Qué es esto? Nivel 1 porque no sé cómo jugar. ¡Listo! Tenemos una foto de mi papá. ¡Oh, puedo jugar contigo! Ok, ya porque se le va a acabar la pila y quiero fotos. ¡Hola, amiguinis! ¡Estoy vloggeando con la cámara de juguete! No sé qué tanto me vean. No sé si solo se está viendo mi ceja del zoom que hace esta cámara. Pero aquí estoy. ¡Hola! O sea, yo tenía esta cámara cuando era chiquita y jugaba con ella como no tienen una idea. Y ahorita es como que ¡guau! O sea, desde chiquita tenía una cámara de juguete. ¡Miren los patitos! Hola, soy la reportera Michelle. Yo soy la reportera de la ciudad. ¿Cómo le da el reflejo al agua? Pero en la cámara de juguete no se refleja esto. Mi papá se quiere vlogger ya. ¡Es increíble! Parece un flequillo ahí viendo la cámara. ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! Nuestra siguiente fotografía es con estos bebés de aquí, que son bombas de humo. Nunca he usado una de estas, así que tenemos un poco de miedo. Y ya se nos está yendo la luz, como siempre, ¿verdad? Así que vamos a ver si estas fotos salen padres. Lo voy a jalar a eso, ¿verdad? Sí, espérate. No, todavía no lo voy a jalar. Lo voy a prender aquí para hacerle así. Y lo voy a hacer aquí salvejo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ay, calor, no se va! Estoy viendo cómo salieron. Y no sé qué me está dando por no grabar autos, pero lo siento. La próxima vez ya grabaré un autos propio. Por mientras, me despido. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. En serio, algunas fotos salieron mejores que otras. Había muchas, muchas fotos movidas, como estas de aquí. No olviden suscribirse al botoncito que está aquí abajo. O si no, pues dale click por aquí. Y ve y suscríbete. Pásate por mis videos anteriores si no las has hecho. Y no olvides sonreír, amar y respetar. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!